Tu escuchas mi canción bajo las estrellas Hay solo una razón para tener confianza Un niño y su sonrisa esta Navidad Representa el futuro que un día llegará Te dejo mi canción en esta noche bella Llena de paz y amor, gloria y esperanza Buscas maravillas y las encontrarás Porque aquí en Portaventura está la felicidad Un niño y su sonrisa esta Navidad Si defendemos su futuro y un hombre será Lo que necesita lo tenemos ya Ya está, ya está, si está Es el día de Navidad Porque en día todo va su mar Te digo yo Y si no sabes qué dar a tus seres queridos Tú regalales tu amor Tú regalales tu amor Tú regalales tu amor Es el día de Navidad El día de Navidad Gracias por ver el video.